Argentina en Noticias Lo destacó la Presidenta Cristina Fernández al encabezar la cena para la celebración del Día de la Industria, realizada en Tecnópolis, con la presencia de representantes empresarios y gremiales relacionados con el sector. Fue esencialmente una elección de cómo la Argentina debía crecer y también una definición de cuál debía ser el patrón de acumulación económica de esta etapa y que era sin lugar a dudas generar valor agregado, generar empleo calificado, generar en definitiva millones de puestos de trabajo, sustituir importaciones, retornar científicos a nuestro país, capacitar cada vez más a nuestra gente y lograr las cosas que hemos logrado. Importantes beneficios sociales para los afectados por los incendios en Córdoba. El titular del ANSES, Diego Bossio, anunció que durante los próximos dos meses se duplicarán las jubilaciones y pensiones de los afectados y la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, en este caso por tres meses. Por decreto presidencial también se dispuso duplicar durante tres meses las Asignaciones Familiares para Trabajadores en Relación de Dependencia y el Subsidio por Desempleo. Bossio anunció además que los afectados podrán acceder de manera directa a créditos del programa Procrear para la construcción o refacción de viviendas y comercios dañados por el fuego. Argentina en noticias. Panorama informativo de Argentina.ar